El estudiantado del tercer año de la licenciatura en Enfermería Intercultural de Huracán Recinto Nueva Ainea realizaron actividades de atención al cuido del adulto mayor, esto como parte del compromiso social con los ancianos y la puesta en práctica de sus conocimientos y habilidades para realizar terapias complementarias. La actividad surge de la área de enfermería con el tema de cuidados básicos del adulto mayor que abarca todas las atenciones que debemos de brindarle al adulto mayor en la carrera de enfermería. Estamos hoy trabajando con los alumnos de tercer año de la carrera y lo que pretendemos hoy es llevarles terapias complementarias a los adultos mayores. Por eso lo citamos en esta casa hoy para brindarles masajes, terapias de dolor, consultas generales, cortes de pelo, maquillaje para que los adultos mayores no se sientan tan abandonados por la sociedad. Nosotros como Huracán pretendemos reincorporar a esta población para que se sientan cómodos, se sientan atendidos y mejorar su estado general que ya por la edad ellos están teniendo. Nosotros nos enfocamos en lo que es el cuidado del adulto mayor porque sabemos que todos vamos a llegar a eso. Si nosotros queremos y nos queremos a nosotros vamos a querer también a las personas que están en la tercera edad. Y por eso fue que se hizo la actividad que se estuvo planeando hace un mes para venir acá donde se les está dando diferentes actividades a los adultos mayores tanto como masajes, exfoliación de la piel, cortes de cabello, cosas así. Lo que en si la clase nos ha enseñado y como nosotros como enfermeros tenemos visualizado, es que si nosotros ayudamos a ellos y los respetamos y los amamos como si fueran parte de nuestra familia, entonces esto quiere decir que vamos a ser grandes enfermeros y que cuando nosotros lleguemos a la edad de ellos vamos a ser tratados de la misma manera. Por eso yo les rindo el charro, así digo yo como nicaragüense, les rindo el charro que ellos comienzan como practicantes y después ascienden a médicos y que porque son médicos ya ellos se van a jactar que son la mamacita de Tarzán. No, siempre la humildad completamente, pero en esta juventud traen disciplina, buenos costumbres. Eso está buenísimo, fíjese, que yo es por primera vez que no me estoy haciendo eso y me han atendido muy bien, ¿para qué? Sentí bien, rico ese masaje, las ventosas que me pusieron. Y que es bueno, ¿verdad? Recibir esas cosas porque nunca había morido, pues yo nunca había recibido esas cosas así. La cosa es que esto si uno no va a pagar saber 500, a ver cuánto para hacerse de masaje, no te lo hace, que no lo tenemos. Y aquí lo estamos recibiendo, gracias a Dios. Así que Dios le dé la fuerza y sabiduría para seguir adelante. Este grupo de entusiastas estudiantes de enfermería intercultural están conscientes de que el adulto mayor también es una persona que siente, piensa y analiza todo a su alrededor. La clave del éxito en su cuido es brindarle un trato humano, respetuoso y lleno de amor. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.